Bien, muchachos, y hoy como es miércoles de biología, vamos a hablar sobre una especie que está amenazada. ¿Cómo así? Una especie amenazada, no porque esté en peligro de extinción, sino por la fecha. Vamos a hablar del pavo. ¡El pavo! Es una especie amenazada. Hay una cosa que la gente no repara del pavo, y es que el pavo es de aquí, de América. El pavo es el único animal del mundo que ha dado dos viajes. Dígase, cuando los españoles llegaron aquí, encontraron al pavo en México, porque de ahí, de esa zona, los aztecas y los mayas le decían cuajolotu. ¿Cómo? Cuajolotu. Cuajolotu. Porque así es que ellos hablan. Cuajolotu. 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 Cuajolotu, que significa montro grande. Montro grande. Animal que da carrera. Ah, ok. Porque sí, porque el pavo es un animal que tú estás a lo más tranquilo, y cuando tú vas por ahí, él se abre y te cae atrás. Es verdad. El pavo y la guinea te caen atrás, es verdad. Entonces, los aztecas respetaban al pavo. Y los prestamitos también. Ah, sí, sobre todo. Míralo ahí. Míralo ahí. De una pequeña y la mala. Entonces, el pavo es llevado por lo español a España, porque Colón llegó con eso allá de, allá encontramos una gallina grandísima. Una gallina de pato. Allá sea una gallina, el tamaño de un hombre, le llevan el pavo a la reina, y el pavo se propagó por ropa hasta que llegó a Inglaterra. Wow. Tú sabes que en inglés pavo se dice turkey. Turkey. Vainas raras. ¿Por qué le dicen turkey? Porque cuando llevan el pavo, y ese animal tan grande, lo español, ah, van lo español, le atrae vaina así. Eso es turco. Eso fue lo turco. Eso es turco. Y le pusieron turco al pavo. Dime turco. Para el inglés el español nunca ha buscado nada. No. Eso no fue lo español. Ah, los españoles atraen nada. Y volví. Entonces, los ingleses que eran tan bacanos, juraron que yo me encontré, y trajeron pavo a América. No. Y los indios dijeron, ¿qué? Mira lo que trajimos. ¿El qué? Ven a ver este, ven. Lo quiere chubar. Lo quiere chubar. Aquí lo chubamos. Los ingleses llegaron a Estados Unidos. Mira, le trajimos una tradición que tenemos ahí. Que es pavo. Que el pavo de aquí hablaba ya. De hecho, ustedes no han entendido lo que dice el pavo. Tú quieres que compre un zapato marrón. El pavo es que le escribe toda la canción. Él es que le escribe toda la canción a Silo Mora. Es verdad. Él es que le escribe toda la canción a Silo Mora. Entonces, el pavo tiene una peculiaridad que tú decías de cómo habla el pavo. Realmente, eso es lo que sirve para tú saber si el pavo es macho o hembra. ¿Qué? El pavo es la única especie del mundo donde la hembra habla menos. ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Mujeres, aprendan! Todos los pavos están felices ahora mismo. Señores, en San Valentín regalen pavo a la mujer. Aprende de... Ay, mi amor. Sí, sí, sí. Pero, Ariel, el pavo es Aragán. Porque la gente es hecha de que pavita. Sí, porque... Ah, sí. Hembra, que no hable. Uyendo al pavo. Una mecheta pavita. Y es lo que él termina. Es lo que él termina de hablar. Sí. Que dentro de la cultura popular ha tenido mucha incidencia. Por ejemplo, todos tenemos la gran fábula que se hizo canción aquí, que es la del burro y el pavo. Sí. Que es una fábula tonta porque ¿qué pavo tiene la esperanza de que a él lo críen para siempre? Sí. Al pavo la gente ni nombre le pone. Porque por lo menos al pollito lo engañan. Al pollito el niño lo cría un rato, le pone coti. Le pone coti. Lo pintan con el predio. Lo pintan, pero al pavo no. El pavo tiene fecha. De por sí, el pavo nace grande porque tú no tienes la imagen de cuando el pavo... No, es verdad, es verdad. El pavo nació grande. Los pavos deben llamarse todito efímero. Sí. Ah, Dios. Porque dura un poco. El pavo no dura más de un año. El pavo... El pavo... Al pavo lo crían para un fin. Sí, sí. El pavo tiene simbología de tristeza. Que anda siempre con el moco para abajo. Sí. Sí. Bastante. Sí, con el moco para abajo, pero con parón a la vez. Ay, sí. Con el pechito arriba. Con el pechito arriba. No, no. Cuando él abre las plumas es para llamar a la pava. Sí. Pero entonces él tiene una vergüenza ajena. Sí. Él siempre es de frente que enamora. Él no se atreve a darle espalda. Tú no ves lo que es el desastre que es atrás. No. Sí, pero por lo menos el pavo americano, que es el que la gente se come, por lo menos es solidario con su pareja. ¿Por qué? Sí, porque ellos los dos están vestidos medio luto, pero el pavo es real, ¿no? El pavo es real, nada más compra ropa para él. A la mujer nunca le ha comprometido. No. Él siempre anda en pinta y vaina. Es que el varón es real. Y la mujer con una bata. Y la mujer en tubo. Y la mujer en bata. Por último, ya mucha gente ve el pavo como manjal, pero eso es una falsa idea que no han vendido los gregos. Sí, en San Ivi se come pavo es porque allá hay mucho, no es porque el pavo es la gran vaina. No fue a decir que llovió un viaje de pavo y por eso le pusieron un día de acción de gracia. Porque llovió pavo. Porque llovió pavo. Porque llovió pavo. Llovió pavo. Ya, pero llovió comida, pero pavo nunca. Porque le cae un pavo arriba. Pero dime, tú dices, ayer ha llovido pavo. Pero pavo. Pero la única vez que ha llovido algo que se puede comer fue en Higüey, que Amable tiró un puerco para arriba. Exacto. Que tiró un puerco. Cuando Amable tiró un puerco para arriba. Ahí sí yo. Yo sabía que hay una saga de cine que lleva ese título. Los pavos rangers. 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 Los pavos rangers.